¡Estado de Derecho! ¡Estado de Derecho! ¡Estado de Derecho! ¡Que lea al Comisario! ¡No queremos escuchar! Hay una obra de policial. ¡Vamos a dejarlo! ¡Van a presar todo ahora, cabrón! ¡Que lea, hermano! ¡Que lea! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! ¡Se está yendo! ¡Dale! 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 ¡Pandace! ¡Dale! ¡Dale! No lo prefier Judy Thankler ¡Dale! 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 ¡Que va a acabar la dictadura jurídica! ¡Que va a acabar la dictadura jurídica!